¡Mierda! ¡Tenemos el camino en un mismo trazado! ¡Una organización conseguida! ¡Si se podía! ¡Si se podía! Es un derecho fundamental que nosotros tenemos, la sanidad y por supuesto la educación y la justicia también. Aunque ellos no quieran escuchar a la calle, pero sí que se está pudiendo hacer a través de la vía de la justicia. Así que esperemos que vaya para adelante y no les quede otra opción que hacer lo que la gente realmente está demandando. Es que hasta las cuestiones más esenciales van a estar totalmente precarizadas. Entonces es un crimen lo que están haciendo. Pero yo creo que tarde o temprano el señor Laschetti y el señor Ignacio González tendrán que darse cuenta de que esto tienen que asumir la cantidad de gente que hay en la calle haciendo uso de su derecho a protestar por algo con lo que no están de acuerdo. Luego esperemos que tarde o temprano se den cuenta de que tienen que paralizarlo definitivamente y echarlo en marcha atrás. Ahora mismo hay muchos inmigrantes de verdad que han quitado la tarjeta sanitaria y van a los hospitales cuando lo entienden y mandan facturas a su casa. De verdad llegan facturas y lo obligan a firmar antes de atender a ellos. Y esto de verdad que nos afecta mucho. Entre todos aquellos que hicieron lo posible por empujar la historia hacia la libertad.